Dame la espalda, desenfóqueme, dame del pelo y repíteme mi nombre Dígame, venga sin querer, deja que te llene, que mañana acaba todo Amárramelo, a ver México, a rey Cúrame, la pena de este poco, poco, poco Cúrame, la fuerza de lo poco, poco, poco Amárramelo Cúrame, la fuerza de lo poco, poco, poco Cúrame, la fuerza de lo poco, poco, poco Cúrame, la fuerza de lo poco, 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 poco Cuando la vida te pone sabor, es difícil me carece al amor Amor, tú lo sabes bien y también te dejaste creer Grandes y no, ilegal, al final nuestro amor es real ¡Muchas gracias! Mi, 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 mi amor Todo va a estar bien Hasta cuando Seguirás pensando Seguirás pensando Mi, 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 mi amor Si no quieres, si no quieres regresar Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme Mi, 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 mi amor Mon, mi, mi, mi amor Para darte tu reconocimiento Mira como te quiere México ¡El aplauso para Mon Laferte! Mon Laferte con nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero darle las gracias Estoy cumpliendo ya 10 años en México Gracias por su cariño Por su apoyo El próximo año Tengo que dar Me voy a salir de toda orden Y de toda lógica Porque me van a regañar ahora Pero El 15 de mayo Auditorio Nacional ¡Qué buena noticia! Sí Me van a regañar Pero no importa Así que Para lanzar el nuevo álbum Muchísimas gracias Es una exclusiva del concierto Es una exclusiva del concierto Ya te veremos En el Auditorio Nacional Mon, muchas gracias ¡Qué guapura! Un aplauso para ella ¡Muchas gracias!